Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, muy distinguidos amigos que conforman este presidium, nuestro maestro de ceremonias presentó prácticamente como una familia, parte de la familia UTEL, de la cual ya me siento yo incluido. Muy distinguidos graduados, dos cosas resaltan cuando uno acude a una ceremonia como esta. Una es el legítimo orgullo, el legítimo orgullo con que cada una y cada uno de ustedes ha pasado a recoger los documentos que acreditan su logro académico y el legítimo orgullo está justificado por el esfuerzo vertido durante el tiempo en que han transcurrido sus estudios. Tantos desvelos, tantas tareas, tantas exigencias académicas, pero además junto con las exigencias propias de la vida de cada quien. Estoy seguro de que muchos de ustedes trabajan, algunos tendrán ya familia o estarán, tendrán algunas responsabilidades, etcétera. Y sí da orgullo y este es legítimo cuando se obtiene un logro de esta naturaleza. Y por ese orgullo que es legítimo yo les quiero a ustedes felicitar en primer término. Segundo lugar lo que resalta es que en ceremonias de esta naturaleza la palabra que más se utiliza es gracias, que es una expresión de gratitud. Y porque quien ha logrado lo que ha logrado como ustedes sabe que ese logro es compartido. Es compartido con sus familiares que les acompañan en las mesas que están a los lados y cuyas caras de orgullo, si no son iguales, son superiores a las de ustedes. Es compartido con sus maestros, con el personal de la universidad que siente ese mismo orgullo de que reflejan sus rostros al apreciar la colaboración que ellos tuvieron en el esfuerzo individual de cada quien. Se siente gratitud para quienes son familiares y para quienes son los maestros y para el personal de la universidad y para los compañeros, aunque a distancia. Yo creo que pocas ocasiones han tenido de encontrarse física y personalmente, pero se han convertido también en personas entrañables porque han compartido con ustedes el esfuerzo. Y es la gratitud en la que yo quiero centrar mi mensaje sencillo para ustedes. Gratitud a la que ya hizo referencia en su intervención la maestra Mónica Mejía con mucha claridad. También quiero expresar la mía, mi gratitud a la universidad por señalarme la distinción de apadrinar esta generación y lo hago con la satisfacción de sentir que aunque mínima es colaboración en el esfuerzo de ustedes. Pero pienso que la gratitud acaba por ser una cualidad necesaria para desempeñarse en la vida. No sólo como decimos cuando el 10 de mayo felicitamos a las madres, decimos ojalá felicitaran todo el año y no solamente un día. Así hoy yo quiero decir con mucha sencillez, ojalá la gratitud como actitud de las personas que se gradúan se mantenga de manera permanente porque es una cualidad necesaria de todo ser humano para desenvolverse en la vida. La persona que agradece es persona que sabe reconocer la colaboración que ha recibido de otros para lograr lo que cada quien logra. Saber reconocer que sin esa colaboración el logro individual es imposible. El conocimiento individual no se puede lograr sin la colaboración de los maestros. El acceso a la universidad y su permanencia en ella y el aliento para continuar en los estudios no se puede conseguir sin la colaboración de las familias. Cada logro que uno individualmente tiene, tiene una deuda de gratitud siempre para alguien. Lo que se logra al obtener un título académico, da cuenta de la necesidad de agradecer. Pero todo lo que se consigue en la vida, todo, tiene implicada una deuda de gratitud para con alguien. Y la gratitud como cualidad tiene aparejadas cualidades que podríamos decir secundarias o subsidiarias a la gratitud. Cuando uno sabe agradecer, sabe ser humilde y reconocer que el esfuerzo vale, pero vale también la colaboración de otros en los logros que uno tiene. Cuando uno sabe agradecer, sabe tener apertura para reconocer los esfuerzos de quienes lo rodean y la contribución que tiene la presencia y el esfuerzo de otros en el logro individual que cada uno tiene. Cuando uno sabe agradecer, sabe ser recíproco y entiende que así como recibe de otros, uno está obligado a dar a los demás y a darse a los demás en un esfuerzo que es de reciprocidad para con otras personas. Y la gratitud, entre muchas otras cosas, despierta también solidaridad. Solidaridad. Que quiere decir ese sentimiento que compartimos el destino con otras personas y ese sentimiento de que nuestro logro solo es posible con la colaboración de otros y los otros esperan que uno colabore con ellos en la realización de sus logros personales. es la gratitud una cualidad entonces necesaria y no es la única, no es la única. Hay otras cualidades que hay que desarrollar en la vida y que yo no las voy a desarrollar, digamos, exponer aquí, sino solamente a enunciar de manera muy breve. Este es un encuentro también y en la vida hay que tener apertura para ir y disposición para ir al encuentro de otras personas. Hoy casi todos los puestos laborales no son de esfuerzo individual, son de esfuerzo compartido. Ustedes al estudiar por el medio en que lo hicieron, compartieron el esfuerzo con personas que están en muchos lugares, no solo de la república, sino probablemente incluso en otros países y en otros lugares. Así, hoy los esquemas laborales hacen de esta una realidad casi permanente. Hay muchísimos puestos de trabajo en los que uno encuentra colaboración con otras personas en línea, en otros lugares, en otras latitudes, en otros espacios. Empresas en las que quien trabaja en México comparte su esfuerzo con personas que están en Estados Unidos o en Canadá o en Singapur. Y no hablo de pura imaginación, sino a partir de experiencias reales que conozco. Trabajos de desarrollo de software, por ejemplo, se hacen al mismo tiempo en México, en Estados Unidos, en Indonesia, en otros lugares, en esfuerzos de colaboración. La disposición a encontrarse y a trabajar con otros es una disposición necesaria, no solamente para la convivencia, sino para el éxito laboral. Finalmente, y no me extiendo más en esto, un mundo desafiante como el que ya nos exponían nuestros vicerrectores, quien funge como maestro de ceremonias y quien lleva la representación del rector de la universidad. Un mundo desafiante, complejo como el que vivimos, en el que la confrontación entre personas y la intolerancia respecto de quienes piensan distinto, parece ser la nota común. Se necesita que las personas desarrollemos capacidad de generar paz, reconciliación y encuentro entre quienes piensan y son diferentes. Y con esto, contribuir, así como sembrando un árbol, contribuir, aunque sea de a poco, o uno sienta que es de poco, pero sin menospreciar la capacidad de transformación de todos, a un futuro de paz, de felicidad compartida, de seguridad, de plenitud. Mis mejores deseos para con ustedes, mi felicitación para todos ustedes por su esfuerzo, que hoy se ve coronado, y mi reconocimiento y mi agradecimiento para la universidad por la distinción de que me hace objeto. Muchas felicitaciones a todos ustedes. Un abrazo caluroso desde acá.